presentamos Matices, una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con ocho minutos, muchas gracias por estar con nosotros en este penúltimo programa de la semana, muchas gracias de verdad por acompañarnos en un día importante, el presidente de la república acaba de plantear hace unos minutos en conferencia de prensa que hoy finalmente se va a reunir con los sectores con el fin de balancear mejor las medidas de restricción que se han tomado hasta el instante, hasta este instante, el día en el que el martillo nos los pega el Instituto Nacional de Estadística y Censos, dándonos un veinticuatro por ciento de desempleo y un veinte por ciento, veinte coma cinco por ciento de su empleo. Así es que muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Tal vez donde usted trabaja hoy le hayan rebajado la jornada o en algún momento de estrechez económica, usted ha tenido que buscar ayuda de la asociación solidarista de su empresa y resulta que tal vez a usted un mes le costó pagar el recibo de electricidad o necesita una recarga del teléfono o necesita enfrentar un gasto de salud y estas asociaciones realmente nos abren un montón de oportunidades. No obstante, con la ley de usura que se que quedó aprobada hace algunos días, ha venido a distorsionar completamente el mercado en cuanto al crédito, excluyendo a una gran cantidad de personas en el momento menos oportuno, y ha venido a complicarle la vida a las asociaciones solidaristas que prácticamente podrían desaparecer con las regulaciones. Yo quiero agradecerle a don Rafael Banegas, que me acompaña esta tarde, es el primer vicepresidente del movimiento solidarista. No sé si don Rafael está allá porque no lo veo en la cámara. Ahí está don Rafael. Don Rafael, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Don Randa, buenas tardes, muchísimas gracias por permitirnos estar el día de hoy presentes en este, en este día de lo que usted nos acaba de indicar, el presidente del mediodía, en el tema de desempleo, las situaciones tan críticas que estamos atravesando por la pandemia, situaciones, algunas otras económicas que ya venimos arrastrando, y bueno, es un momento importantísimo para ampliar el tema de usura. Con todo gusto. Muchísimas gracias, don Rafael. Muchas gracias, don Rafael, por acompañarnos. Decía yo hace algunos días que estaba conversando aquí en el programa con el Banco Central, con la SUGEF y con CONACIF, que a mí me parecía, además de inoportuna, que la ley de usura había venido a plantear que si usted está en el fondo de un pozo, ¿verdad? Y la única cuerda que tiene para subir es una cuerda llena de espinas, pues por lo menos tiene una forma de salir de ahí. Pero que lo que vinieron a hacer es cortar la cuerda desde arriba y decirnos, hey, no se preocupe, ya no se va a espinar las manos. Y sí, por supuesto que ya no me voy a espinar las manos, pero ¿cómo voy a hacer para salir del pozo? Porque la forma correcta de plantear estas cosas es haberla cortado cuando usted está arriba, no cuando está en el fondo del pozo. Y para terminar de complicar la vida, una situación a la que acudimos un montón de personas cuando cuando enfrentamos alguna dificultad, como un recorte salarial en este instante, tiene que ver con las asociaciones solidaristas. Y más de uno se pregunta, bueno, Randal, ¿y qué tiene que ver la ley de usura con las asociaciones solidaristas? ¿Y por qué están tan preocupados, don Rafael? Claro, don Randal. El solidarismo nace en Costa Rica hace alrededor de 73 años, don Randal, ya son más de 70 años, es el movimiento social más grande de este país, alrededor de 354 mil trabajadores. Generamos alrededor de unos 7 mil empleos directos y en este momento de pandemia, las asociaciones, como bien lo dice usted, cuando por lo menos tenías una cuerda ahí de la cual aferrarte, las asociaciones son y han sido siempre en el tiempo un gran bono proteger, de forma creciente y permanente. Ahora, que no alcanza el bono, el dinero para el bono proteger, bueno, las asociaciones siempre han sido un bono proteger. Y es muy importante aclararle a todas las personas que las asociaciones no estamos preocupadas por el tema de las tasas. Se ha mal interpretado, algunas personas han mal interpretado que las asociaciones solidaristas están preocupadas porque se les ha puesto un tope a las tasas de interés. No, no es así. Lo que sucede es que la ley de usura, además del tema de tasas de topes a las tasas de interés, incluye dos temas nuevos. Uno tiene que ver con el tema de que ahora cualquier transacción crediticia tiene que ir a consultarse al centro de información crediticia del cual es administrado por la SUGEF y además que impone un tema de límite a las deducciones, ¿verdad? Las asociaciones nunca vamos a estar en contra del tope a las tasas de interés. Por naturaleza, no nos preocupa porque nuestra misión es precisamente lograr el desarrollo de las personas y es por eso que la gente se une, forma una asociación, posiblemente donde usted trabaja, don Randall, existe una asociación, usted de forma voluntaria y un grupo de personas quisieron sumarse a la asociación y ustedes adelantan a través de su aporte y de un aporte del patrono, logran inspirar para entre ustedes mismos y seguir adelante. Las tasas de interés que fueron impuestas en esta ley de usura, si no me equivoco, van al rol de 37.63 para el crédito y como el 50 y resto por ciento para el microcrédito. En las asociaciones eso no es un problema, don Randall. Lo que nos tiene seriamente preocupados en este momento es que esa cuerda que usted utilizaba en cualquier momento para salir de ese pozo y que usted utilizaba de sus ahorros, don Randall, ahora le están diciendo, pero espérese, ahora tiene que llamar a su jefe o tiene que extraer un informe de su jefe para ver cuál es su situación crediticia, la cual pues obviamente va a variar de persona a persona, pero sobre sus mismos ahorros, don Randall, le están diciendo a usted que tiene que pedir permiso para sacar su ahorro. ¿Y qué es lo que eso trae, don Randall? Esto limita a la gente. Ayer me comentaba una colega de una asociación que tenía un caso de un asociado que tenía una emergencia médica, que tenía que salir corriendo a traer la plata de su ahorro, el que ha venido haciendo mes a mes, y como hay que hacer este proceso de consultar cuál es su posición crediticia en la suje para determinar el monto de su salario al mes, una vez aplicados los rebajos, no sea por debajo los 200 mil colones, las personas tienen que esperar, don Randall. Y eso me parece una situación totalmente de verdad que causa pena a don Randall en este momento con lo que estamos pasando. Y eso es a lo que nos oponemos las asociaciones, es que usted tenga que consultar para utilizar su mismo dinero, dinero que ha ahorrado en el tiempo. Y la otra situación es, don que se establecen montos, deducción, como si todas las personas de este país ganaran diferentes salarios altos que usted les permita quedar siempre por encima de ese salario que se ha impuesto. Es importante tener presente que la economía real de este país no solamente, no sé, es una venta de vehículos, no solamente es el sector financiero, sino también existe en el campo. Existen las personas que están en el campo, jornadas agrícolas, jornadas ganaderas, que ganan salarios pues de acuerdo a al ejercicio de su profesión, pero que no ganan salarios que les permitan a usted decir que ese monto tan pequeño de los 200 mil colones no se puede afectar por las deducciones y eso complique a las personas a seguir siendo afiliadas. A eso es lo que nos oponemos, don Randall, a atender las necesidades de forma inmediata. Déjeme ir construyendo, don Rafael, una asociación y el fondo de esa asociación se construye justamente cuando un grupo de empleados dice bueno, yo voy a aportar el 3, el 4, el 5% de mi salario mensual para construir ese fondo y uno negocia con el patrono y normalmente el patrono como un adelanto de la cesantía aporta un poco más. Entonces, digamos, uno podría decir bueno, yo aporto el 5 y el patrono aporta el 2 y ahí se va construyendo un fondo y las asociaciones solidaristas son independientes, digamos, de la naturaleza de la empresa. Es decir, hay empresas de telecomunicaciones o de medios de comunicación que tienen, que tenemos asociaciones solidaristas, pero hay muchas otras. ¿Cuál es, discúlpeme el adjetivo tan complicado que le voy a poner? Pero ¿cuál es la la industria más rara en donde usted se da cuenta, don Rafael, que existen asociaciones solidaristas? Don Randa, en este momento yo le puedo indicar a usted que hay alrededor de 1.400 asociaciones solidaristas alrededor del país. En lo que usted menos imagine, si la gente se puso de acuerdo con un mínimo de 12 personas, se puede constituir una asociación solidarista. Por derecho constitucional, usted puede afiliarse en el momento que usted lo desee. Bien lo dice usted, don Randa, hay que ponerse de acuerdo entre los trabajadores y al menos que sean 12 personas para constituir la asociación y con el compromiso del patrono de soporte. Así que donde usted se pueda imaginar, don Randa, existe una asociación solidarista. A lo largo y ancho de este país, son más de 354 mil personas, don Randa, que forman parte de una asociación solidarista. Entonces, en lo que usted ponga en el nombre que usted, o el sector que usted se imagine, don Randa, en todos. Y esa pregunta la quiero aprovechar la que usted me hace. Vea, a veces sucede que solo vemos lo que lo que está ocurriendo en el campo. Lamentablemente, don Randa, pero resulta que en muchos sectores donde el desempleo aún sigue siendo más alto las cifras que nos dan hoy, antes de todos estos temas de pandemia, existen muchas asociaciones solidaristas, don Randa, que le ayudan a la gente a salir adelante. Nosotros tenemos historias en muchas piñeras, bananeras, que las personas están allá en la finca trabajando a través de una aplicación tecnológica, autorizan a los comisariatos que hay presentes en los centros de estas fincas para que la familia vaya a comprar el diario de la quincena, el tanque de gas, hacer recargas telefónicas. Don Randa, tenemos de todo, así como también tenemos personas aquí en el GAM, pero a veces se nos olvida que es toda la economía de este país la que puede formar parte de las asociaciones y que las decisiones que se toman con la ley no solamente afectan a los del centro que pueden tener más disponibilidad o accesibilidad, sino que afecta a todo el país. Yo expliqué, don Rafael, digamos, cómo se constituye ese fondo para tener claro que yo lo que hago cuando ya acumulo tiempo de estar en la asociación es que si necesito plata, realmente me están prestando plata de mi plata, pero un acuerdo tácito me cobran un interés para recuperar esa plata, digamos, con una ganancia y finalmente eso se distribuye en dividendos en todos para los asociados a final de año. Entonces, lo que yo estoy haciendo es pidiendo plata sobre mi plata. ¿Por qué quise hacer esta puntualización? Porque es que aquí, por aquí alguien nos dice que las asociaciones lo que no quieren es es meterse, digamos, a registrar la situación crediticia de cada uno de los clientes porque si no, no le pueden prestar, pero no hay que perder de vista que en este caso en particular usted está pidiendo sobre su plata, este, y eso es muy importante en este análisis. Permítame entrar en las situaciones más ridículas que podrían señalarse a partir de ese instante. Digamos que a mí se me acabe hoy el saldo del teléfono y entonces yo llamo a la asociación aquí del grupo Repetel y les digo, señores, necesito que me hagan una recarga de cinco mil colones, ¿verdad? Que obviamente me rebajan con un con un interés y además digo, bueno, y esos cinco mil rebajanmelo a tres meses para que cada quincena que llegue me rebajen mil colones, ¿ok? Entonces me rebajan seis mil, está el interés de los cinco mil que me recargaron. Por ese trámite donde yo llamé a la asociación a que de mi plata me recargue, además yo pago interés sobre mi plata, tienen que meterse a hacerme un estudio de su jefe para ver si me pueden recargar los cinco mil pesos. Don Randall, la ley de usura dice que por cada solicitud de crédito que usted haga, debe de existir una autorización de su parte para consultar el SIG por cada operación de crédito y usted le puso cinco mil colones, don Randall, pero muchas familias tenemos hijos a los que le recargamos mil colones a través de nuestra asociación, por esos mil colones, por una caja de leche, póngalo más fácil, por una caja de leche que usted vaya a comprar en un comisariato que los hay, donde la gente puede, los asociados pueden ir a hacer sus compras a mejores precios con plazos de rebajo, donde las tasas, muchas veces esto no se cobra tasa, sino lo que se hace es ganar a través de la compra en volúmenes, negociar descuentos y esos descuentos son los que se quedan y el precio se traslada al menor costo posible, por eso es que hay que hacer una consulta en este momento, don Randall, usted lo acaba de decir muy bien, es más, le voy a contar algo, hay asociaciones que administran comedores, sodas, entonces va la gente a almorzar al mediodía, haciendo fila y utiliza el financiamiento de la asociación, es más, le digo, lo único que hacen es que la asociación les va acumulando el cobro para después, de acuerdo a su periodicidad de pago, cobrarles, en muchos de esos casos no existe una ganancia porque la ganancia ya es implícita en el plato de la comida, don Randall, ahora usted tiene, imagínese que usted está haciendo fila, esta semana no pudo llevar almuerzo porque algunas veces hay, algunas veces no hay, y este país está así en este momento, lamentablemente, y usted se apoyaba en la asociación, comía en la asociación, ahora don Randall, si usted está haciendo fila, Dios guarde, tenga muchísima hambre, porque tiene que esperar la autorización, que se haga el análisis de crédito, para determinar que usted, don Randall, no queda por debajo de los 200 mil colones al mes, hágale número lo irrisorio que es este asunto, don Randall, es que cuando esto se pensó hacer, yo no sé si la gente se sentó a personalizar, las personas, en este caso los diputados que llevaron esto adelante, cuál es la verdadera naturaleza de una asociación, las asociaciones filialistas no son intermediarios financieros, usted lo dijo muy bien, la gente se une y hace su aporte, don Randall, son sus ahorros los que están ahí, tan ridículo es esta ley en este momento, y perdóneme la expresión, pero para ir a almorzar en muchas de estas asociaciones, usted tiene que esperar que la autorice, don Randall, yo no sé si va a tener tiempo para eso, porque usted cumple una jornada laboral, o para ir a comprar una caja de leche porque lo llamaron de su casa, que no hay, y usted se quedó sin plata en la semana porque echó la gasolina, lo que sea, ya no le queda, usted utiliza la asociación, don Randall, en este momento no puede, eso de verdad está socavando las operaciones, don Randall, y no solamente eso, ha traído una serie de complicaciones operativas a las organizaciones que administran los recursos que, que válgame Dios, le cito un ejemplo, este, en la asociación en la cual yo pertenezco, hemos tenido que dedicar recursos al doble para poder atender las demandas de las personas, don Randall, o sea, estamos metidos donde el recurso no nos va a alcanzar para poder, este, satisfacer esas demandas, le cuento, le cuento a usted, que una, en un análisis efectuado de doscientas asociaciones, le dije que había mil cuatrocientas, estoy hablando solamente de doscientas, se generaban en promedio por día, treinta y tres mil solicitudes de crédito, hágale número a usted, son treinta y seis mil análisis crediticio sobre su dinero, sobre sus ahorros que tienen que hacerse, don Randall, o sea, no hay, no hay organización que tenga el suficiente personal para estar haciendo todas esas operaciones crediticias, don Randall, eso va a ser imposible, en doscientas asociaciones, treinta y tres mil operaciones crediticias por día, por día, don Randall, eso es lo que está sucediendo, solo en doscientas asociaciones, es más, y vea usted una cosa, la primera circular que sacó su jefe, que el día tres de agosto hizo un cambio, la primera circular decía que para hacer la consulta del CIC su jefe, usted debería, el dueño de los datos, don Randall, debería llegar a la asociación de central de radio, donde trabaja, llenar un formulario, donde lo que iba a pedir, el monto, etcétera, autorizar a usted para que la asociación luego, a través del llenado y otro formulario, se conjuntaban ambos formularios y se mandaba solicitar la información a la central de su jefe, pero resulta que ese anexo número dos que debía de firmar el representante legal de la asociación que para ser representante legal de la asociación necesita ser un asociado activo, porque solo las personas que son asociados pueden formar parte de una asociación, ahí le vuelvo a decir que no hacemos intermediación financiera, resulta que decía la declaración que debería ver a Randall firmando el documento, y por qué le digo esto, porque son de las cosas atropelladas que al final uno no entiende. En este momento la situación es súper complicada, súper, súper complicada. Don Rafael, ¿desde cuándo tienen que empezar a aplicar esto? La ley salió publicada el 28 de junio del 2020, y lo más grave de la ley es que regía a partir de su publicación, y le digo lo más grave, no hay reglamentos, el MED tiene que construir un reglamento, ellos estiman que más o menos tres meses van a construir el reglamento. Las deducciones, el Banco Central, y yo no sé si usted pudo leer las noticias esta semana, está en el cómo van a construir ese mecanismo de rebajo, que no es así nomás, ¿verdad? Era parte de esta ley. Su jefe tenía que dar acceso a todas estas organizaciones, no solamente asociaciones, sino otra serie de personas más que otorgan un financiamiento, pero lo que le quiero explicar es que cómo va a salir una ley publicada sin un montón de temas que de verdad no se sabe ni cómo hacerse. Claro. Don Rafael, permítame que regrese un momento a la dinámica de las asociaciones, y Jorge Chávez, que yo le agradezco mucho la sugerencia que nos hace, dice, deberían poner un resumen o mínimo el título de qué trata la entrevista. Sí, con mucho gusto, tiene usted toda la razón, don Jorge, hoy estamos hablando de las asociaciones solidaristas que han quedado en una posición horrible después de la aprobación de la ley de usura, no solo por las, no por las tasas de usura, sino por una parte en específico que viene en esa ley, que las obliga a hacer una consulta a su jefe cada vez que un asociado pide dinero y además, y pide crédito, y además que no le puede dar a nadie que tengan menos del salario líquido de 100 mil colones. Don Rafael, si yo, si yo tengo cuatro meses en asociación y tengo acumulado un ahorro de 100 mil colones míos, más 35 mil del patrón, ¿no? Son 135 mil, ¿cuánto puedo pedir de crédito? El crédito, don Randall, que suele darse en las asociaciones solidaristas, está referenciado a su ahorro, a su ahorro laboral, no a su ahorro. A los 100 mil, a ese tema quería llegar, porque mucha gente, y discúlpenme, pero creo que mucha gente critica de entrada la posición de ustedes sin tener claro cómo aplica una asociación de, una asociación solidarista. Si yo tengo ese ahorro de 100 mil, yo llamo mañana y le digo a la muchacha de la asociación, y aquí es, digo muchacha porque aquí es una muchacha, llamo a la muchacha de la asociación y le digo, necesito que me preste 100 mil, ¿cuánto me puede prestar? Hasta 100 mil, ese es su ahorro, es decir, está garantizado por mi plata, ¿verdad? Y entonces, ¿a cuántos meses quiere que le rebaje Randall? A tanta plata, ya. A tanto plazo y con tanta plata, y así me rebaja. ¿Por qué lo digo? Porque la gente que dice, pero es que no permitimos, vamos a permitir que las personas endeuden más. Pero sí, pero es mi plata ya líquida la que respalda, digamos, el préstamo. Entonces, pasan dos cosas. Uno, si yo quedo hasta el cuello, llamo a la asociación y digo, me voy a salir de la asociación. Mi ahorro paga el crédito que saqué, y ya no vuelvo a, digo, y ya no vuelvo a aportar el 5%, pero ya no tengo acceso a ese crédito. Así es que es una gestión absolutamente voluntaria. Ese es uno de los casos. Y lo segundo, don Rafael, perdone, ¿usted es papá, don Rafael? Yo tengo cuatro hijos, don Randall. Cuatro, bueno, me duplica. Yo tengo dos hijos. Lo que le iba a preguntar es, si usted mañana, ojalá Dios no quiera, le suspenden el contrato o lo despiden, y al mes se le acaba el dinero del FCL o lo que fuera, se le acaba la fuente de ingreso, ¿qué haría usted para darle de comer a sus hijos? Don Randall, vea, yo le he comentado a varios, a varias amistades, que uno como padre, en una situación como la que usted expone, uno va a tratar al máximo de buscar empleo. Sí. Pero si usted no encuentra empleo, don Randall, no quiero que malinterprete mis palabras, me va a llevar a usted, a mí, y digo, o la pregunta que me hace, a pedir, ¿verdad? Porque haré mi esfuerzo para encontrar empleo, con una tasa del 24, del empleo formal, y el informal, o sea, estamos totalmente muy fregados en este momento. Don Randall, la gente va a salir a pedir, y cuando la gente lo encuentre, ¿quién le pide a don Randall? Lo que va a terminar es en un robo, don Randall, no hay más que decirle, o sea, a eso vamos a llegar. Yo no lo voy a juzgar, es la naturaleza humana, ¿verdad? Yo lo he pensado, ¿qué pasa si un día yo no le puedo dar de comer a mis hijos? Bueno, saldré a pedir, efectivamente, bueno, saldré a buscar trabajo, si no encuentro trabajo, un momento como este, y me tendré que parar en la calle a pedir, y en un límite de que nadie le dé nada a uno, tendré que robar comida, pero yo no voy a permitir que uno de mis hijos muera de hambre. ¿Por qué lo explico así? Don Rafael, porque si usted se encuentra en esa situación, que ojalá, insisto, discúlpeme que lo use como ejemplo, pero ojalá nunca pase, pero si se encuentra en esa situación, y yo llego y le digo, vea Rafael, yo le presto dos millones de colones mientras consigue trabajo, me lo paga en ocho meses, pero eso sí, al treinta, al cuarenta por ciento de interés, o sea, yo le presto dos millones y usted me paga tres millones, al cincuenta por ciento, me paga tres millones. Vamos a ver si pensamos igual, ¿usted qué hace? ¿Me recibe los dos millones o va a pedir y a, y a, y a, y a robar comida, si es el caso? Esta ley, don Randall, lo que viene a generar es exclusión financiera, y más bien, muchas gracias por la consulta, viene a generar. A eso quiero llegar, porque le digo, ¿qué haría yo? Yo acepto los dos millones, y digo, de que a ocho meses voy a ver cómo pago el millón y resto, pero son necesidades inmediatas, porque aquí hay una, una, una persona, que no, no sé cómo se llama, Flores Algo, no sé si es, si es hombre o mujer, que dice, es que Randall lo que pretende es que, que como esta pandemia va a durar, entonces a la gente la dejen, en el caso, esto no es el caso de las asociaciones solidaristas, pero que le dejen, que no lo excluyan del mercado financiero, que le dejen la tarjeta de crédito, y que vaya a comprar comida con la tarjeta de crédito, y después se le viene el leñazo. Sí, justamente sí, porque la naturaleza, digamos, entre endeudarme, y ver a ver de dónde agarro para pagar, y que mis hijos pasen hambre, o perder la casa, por ejemplo, en la mera lógica, me hace pensar que es preferible hacer eso, digamos, de gastar en la tarjeta de crédito, en el sistema formal, que alguno de sus hijos se muera de hambre, porque si no, lo que va a pasar es que usted le va a, o va a irle a pedir a unos extranjeros que viven aquí, que prestan plata, intereses altísimos, y si usted no les paga el mes, lo agarran a golpes, uno, o segundo, va y empeña algo y le cobran un interés también altísimo, o tercero, se meten malos pasos, pero, digamos, es, es ilógico que usted, papá o mamá, deje a sus hijos o a su familia sin comer, don Rafael, discúlpeme que lo ponga tan dramático, pero es que, ¿qué es lo que está pasando? Ese es el reflejo natural, yo creo que es la naturaleza humana de proteger a las cosas, a las personas que usted más aprecia, y si usted hace todo su esfuerzo dentro de lo legal y no logra, va a tener que dar un segundo paso, y eso también nos debe llamar a la reflexión, que las asociaciones solidaristas han generado muchísima igualdad social e inclusión en este país, vea, situaciones como las que ha vivido Chile, fuertísimas cuando se dio todo el tema, me parece que nació con el tema de las personas, o el metro, me parece, con el aumento en el metro. El metro, sí, las pensiones y el metro. Es correcto. Don Randall, nosotros en Costa Rica no nos gustaría llegar a esos extremos, pero cada vez nos empujan más y más a llegar a esos extremos, don Randall. Las asociaciones, lo que han hecho a través de esos 70, más de 70 años, de generar oportunidad, igualdad, de participación, no generan exclusión. Imagínese usted que mucha gente que no califica en las entidades financieras terminan en las asociaciones, don Randall, porque hay algo que también es importante mencionar. Todo el dinero que ingresa en una asociación por parte de los asociados, no todo se presta, hay muchas personas que gracias a ellos no tienen la necesidad de pedir prestado, y ese dinero es invertido y genera ingresos. Esos ingresos también pueden ser considerados para ponerlos a trabajar dentro de las personas, y algunas veces, y algunas no, muchísimas veces, don Randall, las asociaciones solidaristas generan un impacto social importantísimo en los sectores donde están, ¿verdad? Porque son muchísimas las que pueden estar en este momento haciendo donaciones a las personas que han visto disminuidas sus jornadas laborales, donaciones de alimentación, temas médicos, etcétera, don Randall. La ley lo que está creando, y es lo que creemos nosotros, es que está generando mayor exclusión financiera, y nos está empujando a la brava a tener que recurrir al mercado, al mercado negro. Lamentablemente, es lo que nos está llevando esta ley, y aclaro, no queremos sobreendeudar a la gente, no pensamos en sobreendeudar a la gente. Lo que pasa es que, imagínese que usted con su cuenta de ahorro, tiene su tarjeta de débito, y va al cajero automático a sacar dinero, tiene que pedir prestado, es el mismo ejemplo, va a tener que pedir prestado, pedirle permiso a alguien que esté por ahí, que se haya definido, para poder usted retirar su mismo dinero. Eso es lo que está en este momento. Rafael, pero entonces, por ejemplo, si yo llamo ahora, yo me quedo sin saldo en el teléfono, y llamo a la sucesión y digo, por favor, necesito que me recarguen dos mil colones de mi plata. Sí, claro, Randall, ¿a cuánto tiempo? Tanto. De unos veinticuatro horas, porque hay que hacer el estudio de su jefe, para financiarle los dos mil colones de su plata. Me voy a poner un ejemplo, tengo un millón de colones en ahorro en la sucesión, un millón de colones de mi aporte patronal, de mi aporte obrero, y entonces llamo para que me recarguen dos mil colones. Me piden veinticuatro horas para hacer la consulta a la su jefe, y resulta que me dicen, no, porque es que estás atrasado en otros deudas, y además solo tienes ciento setenta y ocho mil de salario líquido libre. Entonces no te puedo prestar dos mil colones de tu plata, aunque tengas un millón de colones de ahorro, porque el salario líquido que tienes es menos de doscientos mil. Esa situación, como se las estoy relatando, que parece un chiste, don Rafael, ¿es un chiste o es real? Es un chiste. Dice usted, si es un chiste o es real. Sí, es un chiste o es real, era mi pregunta. Ah, ok. Es real, don Randall, es real. Esa situación es real. O sea, usted tiene que pedir permiso para sacar su dinero. O sea, yo no sé en dónde se pensó que las asociaciones solidaristas son intermediarios financieros. No somos intermediarios financieros, don Randall. Para nada. Es el esfuerzo de cada uno de los trabajadores que está ahí. Ahora usted ahorra y tiene derecho a su dinero, pero ahora tiene que pedir permiso para tener derecho a su dinero. Véalo de esa forma. Es como que usted tenga su dinero guardado en su casa. Claro. Y tiene que pedir permiso, no sé, a quién para utilizar su dinero. Es lo mismo, don Randall. A mí lo que me preocupa también es, son los efectos reales de esto. Yo creo que los los redactores de la ley pensaron que en algún momento esto podía regular el endeudamiento de la gente. Y en el caso de las asociaciones, no tengo que ser economista para entender que lo que va a pasar es que la gente se va a salir de las asociaciones. O sea, si yo digo, vea, a mí no me presta. En ese caso que le puse, yo llamo para que me recarguen dos mil colones. Tengo un millón de ahorro. Me dicen que no, porque tengo un salario líquido menor a doscientos mil colones. Lo que voy a hacer es llamar mañana a decir, vea, hágame un favor, me salí de la asociación, me deposita el millón de colones que tengo de ahorro, y chao. Por eso, por eso es que creemos, don Randall, que esta ley lo que va a provocar es el cierre de miles de organizaciones porque la gente va a renunciar, ¿verdad? Y los va a empujar, y los va a empujar definitivamente al mercado negro, don Randall, los va a empujar. La exclusión financiera va a ser mayor. Si la ley se pensó en cómo vale más oportunidad financiar a la gente, la verdad es que se terminó siendo otra cosa, porque no va a suceder de esa manera. Y lo quiero complementar esto con lo siguiente. Hay organizaciones que podría ser que por su tamaño de grupo, los ahorros, su ahorro, don Randall, el de su compañero, y así por el tamaño que tiene la empresa, no todo se utiliza. Algunos, por eso algunas veces, algunos de estos ahorros son utilizados para, no sé, para si usted quiere comprar una casa, sus ahorros, claro que son sus ahorros, ¿verdad? Para poderle prestar un poco más. Sin embargo, en esos contextos siempre se hay un análisis, don Randall, siempre se considera su capacidad de pago. Pero le estoy hablando que son los ahorros, siempre siguen siendo los ahorros y siguen dando las garantías. Hay algo que creo que la gente no está viendo, don Randall, y es que la cesantía, la cesantía que es un derecho que en Costa Rica existe, en una asociación solidarista se convierte en un derecho real, don Randall, sin importar su término de salida, ¿verdad? Pues, ¿qué va a suceder con la persona que renuncia a una asociación? Pues, va a estar perdiendo su derecho a la cesantía de seguir la recibiendo, ¿verdad? La única manera de seguir recibiendo esa cesantía a través de la puerta patronal es estar asociado. Pero si para estar asociado tengo que exponerme a situaciones gravísimas porque no puedo accesar a mi mismo ahorro, yo voy a terminar desafiándome, don Randall. La ley, don Randall, totalmente perjudica la continuidad de las asociaciones. Es un mensaje, yo estoy y espero que así sea, ¿verdad? Yo creo que al final fue un tema que no se midió el impacto, pero dejar esta ley como está, don Randall, es un mensaje claro de que las asociaciones solidaristas deben desaparecer. Y yo esperaría que ese no sea el mensaje que al final quede en el pensamiento de cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo esperaría que sea un error, un error bastante feo, bastante desagradable hasta el día de hoy de muchas personas que no han podido obtener sus mismos ahorros para atender sus necesidades y que eso se corrija lo más pronto posible, don Randall. Sí, aquí Rocío, creo que era Rocío, se preocupaba de que si uno se salía entonces le devolvían el aporte patronal que es el es el adelanto de cesantía. No, eso queda congelado en la asociación hasta que usted haga efectivo, digamos, y vuelva real otra vez ese derecho que es cuando se vaya, cuando renuncie o lo despidan. Ahí se hace real, digamos, y le entregan esa plata, pero usted no se la depositan, usted le depositan solo el aporte laboral. Ahora bien, don Rafael, cuando se discutió esta ley en la Asamblea Legislativa, que por supuesto el foco principal estaba puesto sobre tasas de usura, y además es un título muy atractivo, porque si usted le pregunta a la gente, ¿usted está de acuerdo con las tasas de usura? Todo el mundo va a decir que no. O sea, digamos, es como un proyecto de ley que se llama prevención al homicidio. ¿Quién en su sano juicio va a decir que no? Por supuesto todos vamos a decir que sí. Se dieron discusiones en la comisión que estudió y dictaminó el proyecto. ¿Ustedes advirtieron a los diputados que esto, en esa parte del proyecto, que no tiene nada que ver con tasas de usura, iba a ocurrir? Don Randall, es que el proyecto original no incluía esto que yo le estoy hablando, únicamente incluía los topes a las tasas. Y lo que se nos ha dicho por varios diputados es que en la discusión, emociones van, emociones vienen, se incluyó esto. Y nosotros no fuimos consultados en ese momento de esto, don Randall. Fuimos consultados en el momento de establecer un tope, a lo cual, por naturaleza nuestra, creímos que era lo más justo para las personas, para tener una libertad financiera, que les alcanzara más el dinero. Pero nunca, don Randall, nunca fuimos consultados con la inclusión de estos temas. Esos temas o estos artículos que se incluyeron, nacieron ahí en el proceso de negociaciones entre los diputados, don Randall. Pero yo tengo una duda. Si usted conoce bien, don Rafael, no toda duda, el avance legislativo del proyecto. El primer proyecto que se presenta no incluye esto. Ese proyecto, sin incluir eso, sin incluirlo, es dictaminado por la comisión. ¿Eso o no es correcto? El primer proyecto, nosotros fuimos consultados, don Randall. Y cuando digo nosotros... Sí, sí. Claro, pero era solo tasas de usura. Sí, correcto. Ok. Era solo tasas de usura. Entonces, ¿ese proyecto, solo tasas de usura, fue dictaminado en comisión? O sea, es decir, lo que quiero averiguar es si se cambió en plenario o se cambió en comisión. Ahorita no lo recuerdo, don Randall. Sí le puedo hablar de las diferentes discusiones que hemos tenido, reuniones con los diputados, propulsores del proyecto. ¿Verdad que esto...? ¿Huelmer Ramos y David Gurzón? Sí, señor. ¿Verdad? O sea, cuando ya esto estaba, cuando ya estaba en el plenario, ¿ustedes le advirtieron a don David y a don Welmer que esto iba a pasar? No, no teníamos conocimiento de estos cambios de último momento, don Randall. O sea, le metieron el gol. Nos metieron el gol, pero no porque no estuviéramos atentos, don Randall, sino porque las negociaciones van y vienen en la asamblea y definitivamente dicen que fue un troyano lo que pasó por ahí. Don Rafael, ¿es posible en la práctica que una persona deje de pagar y le quede debiendo a la asociación solidarista y la asociación tenga que hacer un cobro judicial? Vamos a ver, las asociaciones prestan sobre los ahorros, básicamente. Algunas otras organizaciones, por su tamaño y por su naturaleza de ingreso, y hago la aclaración, no todas son iguales. Podría ser de que el dinero que reciben de sus asociados, no todos, los asociados no lo necesiten, no lo pidan prestado de manera en efectivo, pero algunas veces lo piden prestado a través de un carro con un poquito más de lo que tienen ahorrado, y eso se complementa con la unión de todos. En ese caso, cuando alguien sale, se le aplican todos sus ahorros, se le rebajan y si queda un saldo, se llama y se coordina. Bueno, no se manda cobro judicial, don Randal, el proceso sigue en cobro, básicamente sigue en cobro, se cobraría en cobro judicial si la persona deja de pagar, pero sí podría suceder, yo no le voy a decir que no, porque imagínense que en su asociación hay 10 personas y tienen ahorrando 20 años cada uno y ninguno necesita sacar del ahorro. El patrimonio que está constituido es patrimonio interesante, de pronto la asociación dice, bueno, ¿por qué usted no pide para un carro? Resulta que usted tiene 10 millones, don Randal, y el carro le cuesta 11, pero resulta que la asociación le dice, hombre, llévese este carro, es un millón más el que va a haber, ciertamente, pero la tasa que yo le voy a otorgar a usted es mucho más baja. Usted viene y obtiene el crédito con la asociación. Si usted no salda a esa operación por ese millón que va a quedar ahí descubierto, que muchas veces el carro es el que queda prendado por ese millón en el descubierto. Podría suceder, don Randal, pero no es lo normal que suceda. No solo eso, sino que yo debo 11 millones, ¿verdad? Y tengo 10 de ahorro, ¿ok? ¿Significa que cuando yo me renuncio a la empresa o me despiden, lo primero que hacen es agarrar mi ahorro obrero y lo aplican a la deuda, es decir, el cobro judicial no es por 11 millones, sino es por un millón. Pero además, si yo no toqué el patronal, pueden rebajar ese millón del patronal, ¿es cierto? No, don Randal, eso no se hace porque eso es un derecho. Ok, entonces el cobro judicial es para el millón. El cobro judicial es para el millón si fuese que usted no sigue pagando, porque si algo tienen las asociaciones... Para los intereses, perdón. Los intereses que se pactaron en el contrato de crédito, ¿verdad? Si algo tienen las asociaciones, don Randal, es que no es... Se fueron las asociaciones, son organizaciones de trabajadores para los trabajadores, y se unieron con el fin de poder tener mayor riqueza entre ellos mismos. Al final, todos los que están ahí aportan el mismo porcentaje y quieren salir adelante con el esfuerzo de cada uno. No es hacerse millonario porque es su ahorro, don Randal, y el ahorro de todos. Entonces, es la realidad. Y las asociaciones no salen corriendo a usted a quitar el vehículo, jamás. Y le puse el vehículo, de ejemplo. No, no, ahí... Usted sigue pagando normal, don Randal. Sigue pagando normal. Yo tengo dos opiniones y quería ver cuál valora usted. Por un lado, Kendall Jiménez, en Facebook Live, nos pone... Es que no hubo proactividad por parte del movimiento solidarista y no fueron de último momento, los proyectos son públicos. Ni siquiera en primer debate se manifestaron. Eso nos dice Kendall Jiménez. Y un exdiputado me escribe y me dice, claro que le metieron un golazo a las asociaciones solidaristas. ¿Qué es lo cierto? ¿Es cierto que no fueron proactivos y que aprobaron en primer debate y ni siquiera se dieron cuenta ustedes de que les estaban aprobando eso? No, yo no lo veo así, don Randal. Yo lo que creo es que en todos estos temas que afectan a las personas debe haber transparencia siempre de parte de los impulsores de proyectos. Y todos los sectores que son afectados siempre deben de mantenerse notificados al 100%. El sector solidarista es un sector que, si bien es cierto, está compuesto por muchos trabajadores, ¿verdad? Todo lo que se hace en los movimientos de representación se hace únicamente con el fin de, precisamente, defender a las organizaciones, pero se hacen los tiempos que usted debe de sacar para ello. Ahora, con eso no estoy justificando la situación. Definitivamente hubo un cambio, la intención original, las palabras originales, los acuerdos originales se cambiaron, don Randal. Eso es así. Nosotros habíamos acordado el proyecto como lo acordamos en el tema de renta, donde se nos dijo una cosa de parte de muchísimas personas del gobierno, al final se terminaron haciendo otras. Y lo que uno, al final, pone en duda, don Randal, son las palabras de las personas, básicamente lo que yo podría decir. Golazo, no golazo. Le entendí, con ustedes se comprometieron a que no los iban a afectar y los afectaron. Es correcto, don Randal. ¿Quién se comprometió, don Rafael? De ahí, don Randal, el proyecto nace, ¿verdad? Y la consulta que se nos hace de las personas que están en el proyecto son las personas con las cuales nosotros conversamos. Ustedes hablaron con, digo, yo entiendo que usted seguramente preferiría no decir nombres, pero yo le pongo un balance, van a ser luego un montón de asociaciones solidaristas, así que tal vez sea el momento de decirlas. Ustedes conversaron con don Welmer y con don David, ¿es así? Nosotros hemos conversado con ellos, sí, señor. ¿Y ellos les aseguraron que no los iban a afectar? El proyecto, el proyecto, don Randal, en todo momento nuestro apoyo fue 100% íntegro al tema de las tasas. Y sobre ese momento discutimos qué se era y eso sigue siendo nuestro apoyo. Nada diferente a lo que hoy está saliendo. Y yo quiero decir algo más, don Randal, este proyecto de usura, no solamente, hay muchísimas situaciones en que están agravando el tema de varias organizaciones sociales. Son muchas las que se están viendo afectadas. ¿Y por qué le digo esto? Porque en el tema del rebajo ya muchas levantaron la mano, don Randal, y yo no sé si usted sabe que el proyecto se presentó al 22.109, lo presentamos y sí quiero agradecer al diputado Bursón, proponente del proyecto, para excluirnos a nosotros a través del expediente 22.109 de lo que significa el tema del SIG y también del tema de las deducciones. Ahorita lo que sí queremos ver, ¿verdad? Es efectivamente que fue un error la inclusión y ver que fue un error es que ese proyecto pase por la vía rápida, don Randal, y se apruebe lo más pronto posible. Pero entonces vamos a ver, don David acepta fácilmente que se equivocó, porque el proyecto de él es el que termina afectándolos a ustedes, ¿ok? Y esto se presenta un proyecto para sacarlos de la ley que le impulsó. A mí me preocupa algo, y es una enorme hipocresía, por un lado, de algunos diputados, y por el otro, una enorme demostración de falta de información, falta de análisis o falta de leer. Y es el siguiente, le voy a contar. A mí en las últimas semanas he conversado con tres diputados y diputadas y los tres diputados y diputadas se han quejado de la ley de usura. He dicho, es que es una barbaridad lo que pasa con la ley de usura. Y entonces me fui a revisar, y resulta, y ninguno de estos tres diputados y diputadas con las que hablé son ni Ivón Acuña ni Erick Rodríguez Estélez, ninguno de los dos. Entonces me fui a revisar y encontré que los únicos dos que votaron negativo eran Ivón Acuña y Erick Rodríguez Estélez. Y entonces de ahí mi respuesta a los tres diputados que me dijeron, es una barbaridad esto que está pasando con las tasas de usura, es, sí, pero usted la votó a favor. O sea, de los 57, no sé cuánto cuórum hubo ese día. Pero solo dos diputados votaron en contra advirtiendo esto, justamente, advirtiendo varias cosas. Los otros todos se fueron, y discúlpenme una frase tan cotidiana, se fueron de pollos y votaron, en el mejor de los casos, votaron afirmativamente el proyecto, don Rafael. Randal, la gente se fue con el título, la ley de usura, tasas de usura. La gente, no puedo decir que no lo leyeron o no, yo no me atrevería a eso. Sí, creo que, y usted lo ha visto, y en redes, cuando usted habla de la ley de usura, todo el mundo piensa en las tasas, don Randal, y no solamente son las tasas, ¿verdad? Y de pronto se votó el proyecto, y pensando solo en tasas. Es una suposición de mi parte. Pero yo lo que sí creo, don Randal, de todo este proceso, de verdad, y hago un llamado a los 57 diputados, don Randal, vamos a ver si efectivamente el sentimiento es que esto está afectando. El señor, don Gabriel Gursón, me parece, don Randal, que todos también en algún momento nos hemos equivocado, y también es de ser humano, pues, recomponer lo actuado en ciertos momentos. Y él lo está haciendo con la presentación del proyecto. Yo aquí le hago un llamado, don Randal, a los diputados, a ser consecuentes con las palabras que le han comentado a usted, por ejemplo, de que ese proyecto, 22.109, se ha aprobado a la mayor brevedad posible. Ahí, don Randal, de verdad, quedará demostrado si efectivamente el interés de que las asociaciones sigan vigentes es tan tácito como se dice, ¿verdad? Porque, si no, es decir todo lo que vamos a ver, las palabras son palabras, las acciones son las que realmente al final nos hacen diferentes. Las palabras tienen que ser correlacionadas a las acciones, don Randal. El proyecto está ahí en plenario, excluye a las asociaciones en el tema de la consulta, y le digo que eso son sus ahorros, don Randal, son sus ahorros. Yo no veo cuál es el problema de prestar los ahorros, don Randal, y las complicaciones que esto tiene en este momento, ¿verdad? Y usted ahora bien nos decía, para ir a comprarse una caja de leche, don Randal, si la asociación suya tiene un comisariato, tiene una pulpería donde ustedes pueden ir, ahí, don Randal, ya no lo puede hacer si no existe una autorización o un análisis previo. Don Rafael, ¿esto afecta en algo la entrega de dividendos que hacen las asociaciones al final de año? No afecta porque los dividendos, vamos a ver, los dividendos son los rendimientos que se obtienen una vez después de haberle disminuido todos los gastos que la asociación incurrió para generarlos. Y le digo que no afecta porque al final son los ingresos. De manera directa no afecta porque siempre vas a tener un dividendo, un excedente, perdón. Lo que sí va a afectar posiblemente es que los excedentes van a ser menores, don Randal, porque cuando usted bien lo decía ahora, si usted tiene una emergencia y para tener una emergencia, para sacar su ahorro, tiene que pedir permiso, ¿y para qué me sirve entonces esto? Yo mejor salgo, ¿verdad? Y don Randal, vea, las asociaciones solidaristas, solo estamos hablando del concepto de ahorros ahorita y que le presta a la gente, pero muchos de los ingresos que genera la asociación, don Randal, terminan en donaciones, terminan en centros de ancianos, terminan en apoyo a la salud, terminan en apoyo a educación, terminan en útiles escolares, terminan en pólizas de asistencias médicas, terminan en exámenes médicos, don Randal, es que esos ingresos, la gente se une y todos estos beneficios caen para las mismas personas, don Randal. O sea, no solamente hay que ver el tema del crédito, es que el crédito va a afectar a la generación de estos ingresos. Y esos ingresos se utilizan para sacar a la gente adelante, don Randal, vea, ¿cuántas son las filas que hay en la clínica? ¿Cuántas son las personas que no tienen derecho o acceso a tener sus útiles escolares completos? Don Randal, a través de las asociaciones, esta es una realidad, es una realidad, y yo no sé cuál es el tema de no querer reconocerlo así de parte de personas que al final terminan teniendo este tipo de proyectos, ¿verdad? Don Randal, de verdad que hago un llamado a la aprobación del proyecto 22.109 por parte de los diputados. Don Rafael, pero debe haber, hay mucha gente hoy, bueno, mucha gente no, debe haber algunos que se frotan las manos con esta limitación que se le pone a las asociaciones de desarrollo, Insta Garrotera, Randal Lepresta, y los extranjeros que cobran con una 9 milímetros cada mes en Costa Rica. Esa gente debe estarse frotando las manos porque es hacia ellos al que les estamos desplazando esta población. Magali nos escribía hace un ratito, yo le recuerdo que nos pueden escribir en Facebook, y lo pueden también hacer a través del 89935935 en WhatsApp, 89935935, porque Magali nos decía, hola Randal, yo soy vicepresidenta de la asociación de desarrollo de mi empresa, estuve conversando con la presidenta en las últimas horas, y la verdad es que estamos viendo a ver si cerramos la asociación, porque simplemente la situación es insostenible, don Rafael. Es la realidad, don Randal, si esto queda como está, esto es un candado a las asociaciones, don Randal, es la realidad. Usted en una emergencia, don Randal, no se va a sentar a esperar de que le den la plata, usted va a tomar la salida más fácil, en beneficio suyo, de su familia, y es la salida. Y como ya sabe que este es el paso que hay que hacer siempre, que usted quiera pedir su misma plata, ¿para qué se va a asociar, don Randal? Y así lo que vamos a generar, don Randal, don Randal, recuerde que el proyecto de ley estableció dos tasas, la tasa para créditos normales y la tasa para microcréditos. Eso es importante tenerlo claro, y le digo por qué, porque la tasa de los microcréditos llega alrededor del 57%, me parece. La mayoría, la mayoría de los créditos en las asociaciones solidaristas son microcréditos, don Randal, son microcréditos, la mayoría. Yo diría que el 99.9% son microcréditos, don Randal. Eso significa que usted en una asociación puede obtener un crédito a un 10, a un 8, un 5, un 6, 7% de su crédito personal y va a tener que ir empujado, forzado, a otro lado a obtener la tasa de un microcrédito de un 57%. ¿Dónde está la libertad financiera? No solo eso, yo creo que nos disparamos al pie. Dice un usuario en WhatsApp, ya les voy a decir quién es, el usuario del 2351, esto se hizo para aniquilar a las asociaciones solidaristas y favorecer a los sindicatos. ¿Qué le parece esa apreciación, don Rafael? No, yo no me atrevería a decirlo de esa manera, no lo siento así, la verdad me parece que yo soy, trabajo en una asociación de sector público, hay sindicatos y don Randall no tenemos ningún problema, yo no puedo tomarme esa apreciación. don Rafael, ¿a usted qué le parecería, por ejemplo, pensando en una salida, no excluirlas completamente, sino por ejemplo, decir, mientras el préstamo sea cubierto con su ahorro patronal, incluyendo los intereses, no tienen que consultar nada y lo pueden dar en automático. ¿Con su ahorro personal, dice usted? Con su ahorro obrero, sí, si el préstamo y los intereses son cubiertos con su ahorro obrero, entonces yo no vería ningún problema de que lo den en automático, pero si el préstamo con los intereses es más grande que el ahorro obrero o o o incluso, digamos, llega el préstamo más allá de su ahorro obrero, entonces que ahí sí, no le puedan prestar a una persona que tiene un salario líquido menor a los 200 mil crones, ¿qué le parecería esa salida intermedia? Yo creo que, don Randall, vamos a ver, todas las organizaciones solidaristas tienen buenas prácticas, ¿verdad? No, no, no es normal al final de un crédito a alguien sin hacer un análisis cuando es un poco más de su ahorro obrero, siempre hay un análisis. Por eso hay un comité de crédito. Es correcto, don Randall, siempre hay un análisis, yo no le veo ningún problema en ejercer un análisis y siempre se ha hecho así, don Randall, sin ley de tasa de usura, sin regulación, el solidarismo existe, reitero, hace más de 70 años, ha permanecido en el tiempo y usted ve, don Randall, que no hace falta que nos estén diciendo esto, lo otro, hemos actuado a través del tiempo de buena forma. yo no lo veo mal, don Randall, sí creo que es importante, yo más bien cambiaría, don Randall, eso, yo lo cambiaría. Yo lo que diría más bien, don Randall, es que si lo que quieren es que la información esté en un centro de información crediticia, que se reporten los datos de los saldos que pueda tener una persona. pero después de ahí, don Randall, me parece que el tema de la consulta ya existe en las mismas asociaciones de los comités de crédito. Yo entiendo el tema de los comités de crédito, pero ¿sabe por qué lo creo? Para que los comités de crédito tengan, digamos, una normativa vinculante que diga, vea, si Randall le pide agoteo y se pasa de su ahorro obrero o los intereses del préstamo que está pidiendo se pasan de su ahorro obrero o el préstamo se pasa de su ahorro obrero, entonces hágale el análisis. Si le sale, se lo presta y si no, no. Y así es vinculante, digamos, no dependerá del comité de crédito. Yo no le veo ningún problema a eso, realmente, porque en la práctica serían puras excepciones. Son excepciones, don Randall, y ya se hacen, ya se hacen, se lo puedo asegurar. Ok, entonces ustedes verían una salida así. Sí, yo no le veo problema en que se realice por lo que no sea ahorro obrero. No hay ningún problema. Es una salida, es una salida posible. Ahora bien, además de, además de... Don Randall, perdón, yo no he mencionado algo y es que muchas de las asociaciones, muchísimas, no todas, pero muchas, los créditos los hacen en automático. Usted, en su celular, lo solicita y ya lo tiene ahí. En el mismo día ya lo tiene depositado, don Randall, a través de su celular o a través de una página web. O sea, no media en ningún momento tema humano. O sea, todo el avance tecnológico a través del tiempo en el cual las asociaciones han invertido muchísimo, don Randall, en este momento está siendo tirado a la borda, ¿verdad? No, está dejando de por fuera. Sí, eh, además de don David Gurzón, ¿han hablado con más diputados, don Rafael? Con don Welmer Ramos tuvimos la oportunidad de conversar, don, don, don Randall. ¿Y cómo le fue? Ellos han, han apoyado el proyecto. ¿Don Welmer, don Welmer también? En, en la modificación, sí, señor. Pero, pero solo con ellos dos, porque, digo, necesitan 29 votos. No, sí, don Randall, hemos conversado con más, pero, eh, estamos en esos temas de negociación y preferimos de momento seguir en ese proceso. Entiendo, lo que, lo que, no le voy a preguntar nombres de con quién más. Lo que quiero saber es qué le dicen. O sea, que es una negociación, porque, digo, quedan ustedes a cambio de eso. Vamos a ver, lo que nos han dicho todos y hemos hablado con prácticamente todas las bancadas es que apoyan el proyecto. Es que apoyan el proyecto que se presentó en el expediente de 22.109. Ahora, lo que yo, lo que yo le decía a usted ahora, es que ahora lo que hay que hacer es sumarse las palabras con las acciones, ¿verdad? Pues que ese apoyo se haga táctico y ahora te le doy un trámite rápido al proyecto y demostrar efectivamente el apoyo que se nos ha conversado. Todos han mostrado, la mayoría con los que hemos conversado, creería que todos nos han dicho que sí apoyan el proyecto. ¿Y hace cuánto se presentó el proyecto? Creo que tiene alrededor de dos semanas, don Randall, me parece, más o menos. ¿Y usted cree que vayan a aplicarle la ley? La 208. Perdón, la vía rápida, sí, la del 208 bis. Estamos en eso, don Randall, hemos estado incluyendo conversaciones también con funcionarios del Ejecutivo para que entiendan el gran impacto que esto está ocasionando, ¿verdad? Manuel Rodríguez me hace una consulta que es muy interesante. Dice Randall, yo estoy de acuerdo con el asunto de pedir sobre su ahorro, pero ¿cómo ve el asunto? Me pregunta a mí, y ya les voy a decir por qué me pregunta a mí, de si pido 5 millones sobre mis ahorros y lo estoy pensando como asociado. ¿Cómo analiza la cuota y su impacto sobre el salario? Vamos a ver, Manuel, digamos que yo no tenga mucho salario líquido y entonces pido un préstamo de 5 millones a la asociación y resulta que quedé ahogadísimo, que quedé ahogadísimo y no me alcanza, me quedaron mil colones y no puedo pagar la casa o lo que sea. Yo lo que haría y ya le voy a preguntar a don Rafael, es si quedo así ahogado, lo más inteligente es llamar y decirme salgo de la asociación, cancel el crédito y recupero, digamos, la parte que me rebajan del salario. ¿Qué haría usted, don Rafael? Vamos a ver, don Randall, las asociaciones no sobreendeudan en las personas y yo creo que eso es algo que la gente debe entenderlo que no es así, ¿verdad? Las asociaciones solidaristas no son los que estamos sobreendeudando a las personas, parece que en eso hay que tener esa, para nosotros es una premisa y una hipótesis de que no sobreendeudamos a las personas. Alguien podría pedir prestado 5 millones, si los tiene ahogados los puede pedir, podría afectarle su salario si quiere pagarle un mes y no gana 5 millones, obviamente que no va a poder pagarlo, pero las líneas de crédito siempre se han formulado para que usted su capacidad de pago no se vea afectada de esa manera. Yo le puedo asegurar a usted, que el sobreendeudamiento no proviene de nosotros. Don Rafael, permítame, no, no, perdón, antes de ir a la pausa, vamos a ver, porque es que hay un montón de dudas, vamos a ver, estoy de acuerdo con el asunto, Oscar, muchas asociaciones se han convertido en carreteras para beneficiar a aquellos socios que tienen un gran salario y al final de año se llevan los dividendos. No, 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 Rafael, ¿qué opina de esto? Porque yo entiendo que los dividendos, digo, si son grandes, es por la representatividad que mi ahorro generó en los rendimientos que generaron, que generó la asociación, ¿es correcto? Los excedentes que se reparten en una asociación están relacionados a su aporte, don Randall, y al aporte patronal, y eso están relacionados a un salario. Por eso, lo que pesó mi aporte en las inversiones que hizo la asociación. Es correcto, don Randall, si usted tiene más aportes es porque aportó más y por ende va a tener un mayor monto de excedentes, pero monto en tasa, todos ganaron lo mismo, don Randall. Es que no es lo mismo decir que el excedente es un 10% de 100.000 que de un millón. Si usted lo que tiene ahorrado 100.000, un 10% usted se ganó y es colón de excedentes. Si usted tiene un millón se ganó 100.000, pero sigue siendo el 10%. Lo que pasa es que usted ganó más porque usted puso más plata. Sí, pregunta la usuaria del 7539, don Rafael, si usted sabe si las cooperativas están incluidas dentro de esa norma. en la norma, todos los referentes de crédito, don Randall, todos los referentes de crédito están incluidos. Sí, lo que pasa es que hay diferencias de las cooperativas, entiendo. Es que las asociaciones yo las entiendo, don Rafael, discúlpeme, como si yo aquí en la oficina, aquí, le dijera a todos los compañeros de Central de Radio que me dieran el 5% de su salario que yo se los guardo, que le presto al resto, a todos los que quieran les presto de ahí, que les cobro un interés y que de las ganancias de ese interés yo al fin de año agarro cuánto me costó ganarme eso y lo demás lo divido entre cada uno de manera porcentual a su aporte, ¿verdad? O incluso le digo a Central de Radio sí, pero usted apórteme como un adelanto cesantía al 2% y lo voy guardando aquí en el escritorio, es decir, que finalmente yo no le presto a alguien, no agarro plata de unos ahorrantes y se los presto a otras personas, que es lo que usted intermedia, digamos, entre actores financieros. Es correcto, don Randa. Usted agarra la plata de sus ahorrantes y se lo presto a sus ahorrantes. Las asociaciones no hacemos intermediación financiera, don Randa. Usted lo acaba de explicar muy bien. Lo que hacemos es la misma plata del ahorrante y préstársela a él. Es diferente a cómo funciona una cooperativa, ¿verdad? Le preguntan aquí, dice, el asunto es que las asociaciones prestan intereses más bajos en el mercado y eso no le sirve a las entidades financieras. Cuando el solidarismo llegó, llegó, eliminaron el sindicato. Las asociaciones en muchos casos no analizan a sus solicitantes, prestan ojos cerrados y se endeudan a la gente abusando del sistema. ¿Qué le parece ese criterio? ¿Qué es el insistente en la gente que quiere mantener este punto en la norma? Vamos a ver, don Randa. Yo creo que un tema de responsabilidad de todas las asociaciones es no préstarle más allá a una persona de lo que pueda estar teniendo de rebajos y obteniendo su salario líquido al mes. Y hago esta aclaración, don Randa, porque es que están viendo a la asociación como si fuera la causante de todo. No, no, la asociación no es la causante. Muchas personas reciben créditos en un montón de helados, se los rebajan de planilla y aparece la asociación y quieren que la asociación sea la culpable. No, nosotros no somos los culpables. Yo diría en esos casos, don Randa, el comentario que lo que debe hacer es ver quién es el que está rebajando, cuántos rebajos tiene esa persona, pero no la asociación como tal. En las asociaciones no sobreendeudamos a las personas. Si usted como consumidor financiero tiene otras operaciones crediticias, de ahí. Eso es diferente, don Randa, eso es diferente. Nosotros le prestamos sobre su sabor, pero si usted quiere tener una, y perdónenme el ejemplo, si usted quiere tener una calidad de vida de un millón de dólares, ganando medio millón de dólares, don Randa, ¿cómo va a vivir? Pero nosotros no hacemos eso, don Randa, porque le prestamos sobre su sabor, Dice Cintia Arguello y eso es interesante, hay personas que piden préstamos altos y se ponen de acuerdo con la familia para que puedan ayudar a pagar los demás gastos de la casa, ya que se les presta tasas más bajas y así pueden satisfacer sus necesidades. Voy a poner un ejemplo de lo que dice Cintia, digamos que a mí, que yo tengo una, no sé, pensemos en una emergencia complicada, se me inunda la sala porque se le hizo un hueco al techo y entonces yo tengo, no puedo ir así, se me va a arruinar la casa además y entonces, pero me recortaron el salario por la pandemia, entonces no tengo liquidez para ir a arreglar el techo, pero mi hermana trabaja en un lugar donde hay asociación solidarista, entonces yo le digo, mira, vos me podrías ayudar, por favor, sacando un préstamo de tu asociación que es más barato que ir a Randa darle presta y me financias el techo y tal gasto que vos pagas en la casa lo pago yo, es decir, las asociaciones solidaristas benefician incluso a más gente de las asociadas directamente, o yo tengo el caso donde la asociación dice, bueno, tenemos paquetes escolares más baratos que salir a comprar los cuadernos en la calle y entonces indirectamente estoy beneficiando a mis hijos también con el crédito para esos cuadernos. Es una realidad, don Randa, hay muchísima gente familiares que se unen y utilizan ese esquema y utilizan un esquema porque le da una mayor libertad financiera, don Randa, pero hasta eso, estamos hablando de directos en este momento, para hasta esa parte indirecta se estaría bien afectada. Usted, acaba de dar muy bien el ejemplo, usted tiene su hermana, usted está siendo afectado, su hermana va y saca el dinero en la asociación que ella está, que es diferente a donde usted está y le da el dinero para que usted la arregle y ella se encarga de pagar y usted se encarga de apoyarla a ella. Eso es una realidad de todos los días, don Randa, de todos los días y no solamente eso, don Randa, resulta que usted y su pareja su pareja trabaja en otro lado, usted trabaja en central de radios, usted en central de radios o usted en su núcleo familiar se compromete que usted es el que va a llevar todos estos gastos adelante y su pareja estos otros gastos adelante. Don Randa, la verdad ya no va a poder hacer así porque están diciendo no, no es así pero entonces cuando uno inicia un proyecto familiar es con alguien más, y parte de eso también es equilibrar la parte económica eso también se está viendo afectado, don Randa. Vamos a ver, le entendí a la oyente 7539, hice la pregunta mal de si en el proyecto que ha presentado el diputado Gursón para arreglar este desastre, don Rafael, si también han incluido a que a las cooperativas se les haga la misma exclusión que se le hacen a ustedes, eso usted sabe. El proyecto incluye a las asociaciones solidaristas, es lo que nosotros coordinamos en un inicio como representantes en la CONASOL y Movimiento Solidarista, era nuestro interés, ¿verdad? Eso sí le podría yo responder que el interés nuestro siempre fue la defensa del sector solidarista y que la ley escullera a la solidarista. Dice Laura Carmona que en el trabajo de ella la asociación deposita los dividendos en enero, entonces funciona como su aguinaldo, su salario escolar, ya que son una empresa privada. Don Rafael, discúlpame que regrese a un punto anterior, ¿qué le dicen los diputados con los que se reúnen? Digo, si el tema no es muy complejo, realmente esto no es muy complejo, no hay que ser presidente de CONASIF o superintendente de entidades financieras para entender lo que está pasando, realmente es relativamente simple, ¿qué le dicen los diputados cuando ustedes le dicen ojo, vea lo que está pasando, ¿qué les contestan? La respuesta don Randall es que van a apoyar el proyecto, esa ha sido la respuesta, nosotros estamos negociando para que entre por la vía rápida y esperamos que sea así de manera pronta a través del movimiento solidarista y la CONASOL para que eso sea la vía rápida, pero sin embargo don Randall si quiero indicarle como sector realmente hemos sentido golpe tras golpe que se ha venido dando el solidarismo y siempre hemos sido un sector de diálogo, siempre hemos sido un sector de construcción, de generar el país, pero creo que ya tantos ataques de manera directa ya no se pueden permitir más y estamos realmente dispuestos a todo desde manifestaciones públicas en la calle hasta temas de inconstitucionalidad porque yo creo que ya basta de que sigan atacando a un sector que lo que más que ha hecho es brindarle desarrollo a la gente y ya eso lo hemos discutido largamente que eso no es posible así que lo que hemos conversado con los diputados y lo que nos dicen es que nos van a apoyar y que eso se va pues va por buena línea les hemos estado en constantes llamadas de casi forma diaria yo se lo puedo asegurar y estamos con el dedo sobre la línea don Randall y de no darse lo que se nos ha dicho nuestras acciones van a ser más más fuertes don Randall porque no hay otra manera si no es a través del diálogo y el diálogo no sirve pues vamos a tener que llevar a otras instancias ¿verdad don Randall? Me preguntan si la SUGEF si la SUGEF supervisa todas las asociaciones solidaristas don Rafael las asociaciones estaban excluidas don Randall de la supervisión y por un concepto muy sencillo nosotros no practicamos intermediación financiera lo mismo perdone que haya sido tan reiterativo con eso pero es la realidad no no y de hecho me parece que podríamos explicar muy sencillo ya creo que lo habíamos hecho que es intermediación financiera intermediación financiera es que yo recibo los ahorros de una persona intermedio para darle esos ahorros en préstamo a otra persona y entonces por ejemplo si yo le pago por guardar mis ahorros el 5% en el banco que se llama Randall Bank entonces yo le doy 5% a esta persona por guardar los ahorros pero a la que le presto los ahorros le cobro el 10% y entonces eso se llama tasa activa y tasa pasiva ese 5% que me da ese 10% que me da yo agarro 5% y le pago a la persona que ahorra yo intermedio digamos entre los dos públicos cuando yo le presto a la misma persona que ahorra realmente yo no estoy intermediando entre ninguna persona estoy haciéndole casi un adelanto de efectivo de su plata don Rafael permítame ir a la a la pausa comercial porque si no el que va a desaparecer de matices permítame ir a la pausa comercial regresamos yo le cuento que siempre al invitado le pido que escoja una canción para cerrar entonces piense la canción en este corte comercial y regresamos le doy un minuto para el cierre para hacer un llamado y vamos con la canción así es que piénsela en el corte don Rafael gracias don Randa ya vamos al corte ya volvemos gracias con 26 minutos gracias por estar con nosotros en matices don Rafael antes de la canción un minuto final para hacerle un llamado a la gente que sigue pensando que las asociaciones deberían de estar dentro de esta regulación sí claro don Randa nada más para no desaprovechar la consulta suya del tema de regulación le indicaba que no hacemos intermediación sin embargo sujef tomó un acuerdo la CONACIF me parece de que las cinco asociaciones más grandes de este país sean reguladas nuestro llamado desde ya a la sujef y al CONACIF es que se respete la naturaleza que tiene una asociación solidarista y no crea que la intermediación de la regulación tiene que ser igual a la viviente que intermedia desde ya nuestra solicitud al sector encargado de estos temas yo terminaría don Randa indicándole a usted que que las asociaciones lo que hacemos es desarrollo de la gente no buscamos más que el bienestar de la gente no queremos más que el bienestar de la gente don Randa y lo hemos hecho a través de estos 73 años lo único que queremos y deseamos es que se nos permita seguir trabajando con ese compromiso con ese allínco hacia las personas con procurarles darles una mejor calidad de vida y bien es cierto no estamos pidiendo que se nos regale nada y nunca se nos ha regalado nada por nadie más que por el esfuerzo continuo de los trabajadores que han hecho esto adelante es que los diputados por favor don Randa apoyen el proyecto por la vía rápida yo creo que el país les va a recordar no solo por la pandemia y no por los proyectos de ley que sucedieron durante estuvo la enfermedad lamentablemente así que yo yo desearía que al menos tengamos buenas noticias que el sector solidarista siga apoyando a la gente siga generando encadenamiento productivo siga buscando el beneficio de las personas don Randa es lo único que estamos pidiendo no pedimos que se nos regale absolutamente nada sino que nos dejen trabajar nada más don Randa y que por favor este tipo de leyes que lo que vienen es a socavar lo que hemos construido don Randa que no las pasen don Randa y que siempre se tomen su tiempo para ver de lo que están haciendo ¿verdad? definitivamente esto va a empujar a la gente a la exclusión financiera don Randa don Rafael muchas gracias por habernos acompañado por favor cuénteme que canción escogió para irnos bueno don Randa yo creo que no sé si la canción está a esta hora pero de Mercedes Sosa don Randa si es posible si señor ¿cuál? dígame solo le pido a Dios eso es un llamado que hago que desechen al faro los diputados solo le pido a Dios que no seamos indiferentes don Randa ante todas estas situaciones que lamentablemente suceden y lo único que hemos hecho a través de los años es ser un gran bono proteger don Randa es lo que hemos hecho un bono proteger permanente y creciente don Randa si ahora uno uno pensaría que en tiempos tan complejos donde hay gente con el salario recortado o el contrato suspendido que siguen siendo asociados lo que se debió haber hecho es impulsar aún más las asociaciones para que esas asociaciones financien a la gente con el salario recortado o el salario suspendido pero bueno a veces las prioridades están al revés don Randa nada más dejar la invitación de que cualquiera que quiera mayor detalle escriba al movimiento solidarista costarricense la CONASOL con todo gusto podemos explicarles sacar el rato y decirle por qué por qué creemos que debemos de ser escuidos a veces puede ser que no nos alcance el tiempo aquí pero lo podemos hacer por la otra día movimiento solidarista costarricense don Rafael muchas gracias por habernos acompañado que te vaya muy bien Mercedes Sosa despide Matices ahí suena el fondo hasta luego y feliz día gracias